Amenhotep, hijo de Japu. La figura del escriba real Amenofis es sin duda un icono positivo en el sistema meritocrático que regulaba la escala social y profesional egipcia. Era hijo de Japu, un modesto escriba provincial de Atribis en tiempos de Tutmosis III. Una vez llegado a adulto y abrazada, siguiendo los pasos de su padre la profesión de escriba, sus cualidades no tardaron en destacar, y Amenofis III lo convirtió en su escriba real. Empezó su carrera haciéndose cargo de las escrituras religiosas, pero poco a poco fue recibiendo encargos de responsabilidad cada vez mayor, como la manutención y traslado de las tropas que patrullaban las costas del delta y las fronteras occidentales y orientales, e incluso la organización directa de una operación militar en Nubia. El verdadero salto de calidad en una carrera ya llena de satisfacciones le llegó, sin embargo, con el encargo de supervisar y dirigir los trabajos de las numerosas construcciones que el soberano había encargado en Tebas, y por último, la organización del prestigioso jubileo del faraón, es decir, de los treinta años de reinado. Por todos los servicios prestados y por la alta estima que se había ganado, recibió un privilegio jamás concedido a otro escriba, asistir a la construcción de un templo funerario para él junto al de su señor, cumpliendo el destino más feliz que podía tener un súbdito. Tras su muerte, con más de ochenta años, fue divinizado y considerado hijo del dios Apis, y se erigieron en su honor diferentes oratorios y santuarios muy visitados incluso en época greco-romana.